El señor Ross realmente es un inversionista que para el ejercicio de su función es muy meticulosa no es una persona que rescata empresas en quiebra las agrandece y luego las vende y entonces hace una función de mucho cuidado no para poder ejercer la misma y no puede ser tan showman como lo ha sido trump durante su ejercicio empresarial pero más allá de esa perspectiva la parte política es interesante destacarla sucede que el señor ross es declarado demócrata y que ha venido evolucionando hacia otra idea política como la republicana y se acercó a donald trump pero en mucho esto nos haría pensar bueno pues qué hay detrás de los posicionamientos del señor ross bueno sucede que en días pasados en viernes en particular en estos acercamientos con méxico para iniciar la renegociación del tratado de vida y comercio ha hablado eeuu en particular de la necesidad y el señor ross en nombre de eeuu de utilizar tres directrices centrales que me llaman muchísimo la atención la directriz número uno es el tema de reglas de origen o sea el señor ross no está hablando de que si eeuu fue robado por méxico en materia de empleos o no simplemente hablando vamos a hablar de reglas de origen y ahorita explicó ese punto dos vamos a hablar de tipo de cambio y ahorita explicó ese punto que es interesantísimo y tres la convergencia en estándares de calidad de vida que ese es el más interesante de los de los puntos del señor ross que además básicamente hace ver que el señor ross pertenece y representa un gobierno que no es dirigido por donald trump porque no tiene que ver con las menciones y la verborrea que tira donald trump con sus constantes ataques y posicionamientos mal llevados al grado de hacerme recordar al señor aguilar recordar a ustedes esta persona que representaba y era vocero de vicente fox en el sexenio que correspondía y que recurrentemente decía lo que quiso decir el señor presidente es la bla bla entonces están estaremos ante el embate de verificar que lo que dice trump no es verdad simplemente tenemos que interpretarlo por medio de la voz de gente experta como en este caso en materia de comercio lo estará ejerciendo el señor wilbur ross bueno que dice wilbur ross con respecto a estos tres directrices la directriz número uno las reglas de origen las reglas de origen ya están pactadas desde que se negoció tratado libre de comercio y básicamente lo que dicen es el nivel grado o mecánica de medición que pueda tenerse de que el producto hecho en alguna de las tres países miembro telecán méxico estados unidos o canada sea suficiente para que tenga los beneficios telecán esto es si este teléfono por ejemplo es hecho en méxico y se vende en eeuu pues no pagarían impuestos pero para que eso valga los los la medición de determinada función del teléfono ya sea la cantidad de plástico o de electrodos o de intelecto o vaya usted saber la mecánica que define las reglas de origen en cuantía pues sea suficiente para demostrar que realmente es un instrumento hecho en méxico y por lo tanto puede ser beneficiado a la hora de venderse en eeuu se ross dice hay que redefinirlas porque hay mucha injusticia en cómo se ha manejado y mire que usted que tiene algo de razón el tema este de la maquiladora por ejemplo que no tiene que ver con el tratado libre de comercio de las famosas maquilas pero que en principio es una mecánica de vinculación a los dos temas pues sucede que muchas maquiladoras extranjeras no americanas canadienses o mexicanas sino extranjeras como japonesas como taiwanesas como europeas han llegado a méxico y en particular en nuestro caso ciudad juárez para operar y hacer una cierta ficción o una cierta realidad incluso pero aprovechar el escenario de reglas de origen de construir en méxico fincarle valoración agregada al producto y entonces un producto que de origen pudiera haberse conseguido concebido bajo reglas de origen nafta como un producto extranjero pues sea concebido como mexicano y por lo tanto puede entrar a eeuu sin aranceles ahí es un tema interesante que sí en la perspectiva de defensa de intereses nacionales puede ser bien visto y no concebido como un como una amenaza en contra de una de las partes pertenecientes al tratado libre de comercio en particular eeuu contra méxico entonces hay un tema interesante que analizar y que pudiera renegociarse y verificarse para que realmente quien beneficie que el beneficio del tratado libre de comercio realmente llegue a quien debe de llegar en materia de reglas de origen bien estructuradas y no necesariamente con abusos o incluso distorsiones o interpretaciones de ley que luego se hacen para precisamente obtener los beneficios entonces tema 1 bastante interesante pero el tema 2 es crucial tipo de cambio dice méxico eeuu tiene un tipo de cambio demasiado con demasiada diferenciación entre ellos sobre todo con un tipo de cambio mexicano que se altera demasiado por cualquier cosa en el mundo y si es cierto es un tipo de cambio que además con su característica flexible esta de libre mercado pues ha ha sido uno que inmediatamente cualquier impacto global o incluso nacional lo recibe el tipo de cambio y contrae y contiene para efectos de no traducir o infectar al resto de la economía mexicana y ha sido positivo eso pero no deja de ser notorio que cualquier movimiento en el mundo mueve su tipo de cambio de manera exacerbante ya sea para arriba o para abajo y entonces eso en materia de un país con altas importaciones como es méxico pero además con altas importaciones de elementos básicos como es el alimento nosotros prácticamente todo importamos para comer o mucho pues obviamente nos afecta mucho en materia de precios agrícolas y por ende el tema de inflación no subyacente es constantemente un conflicto para el banco méxico porque no hay cómo controlarla no y sobre todo porque si de repente el tipo de cambio se afecta y la cantidad de maíz ofertada se afecta pues nos sube el precio de la tortilla y entonces nos altera nuestra capacidad adquisitiva a todos los mexicanos desde los más pobres hasta los más ricos y entonces en esa lógica will bros tiene mucha razón hay que trabajar mejores mecánicas para estabilizar al tipo de cambio y en particular el peso para que no tenga esa volatilidad extrema que vive y entonces ya se convirtió en una en un planteamiento de interés americano de algo que nos supra interesa a los mexicanos gracias señor ross ojalá que podamos negociar algo y ojalá que le pueda enseñarle algo al señor videgaray y al señor este mid que representan nuestros intereses financieros en méxico y que pues al parecer no necesariamente lo han hecho muy bien hasta hoy en día y número 3 el más interesante de todos no estándares de calidad él dice y tiene razón el tratado de comercio prometía y asumía que con el tiempo se mejoraría los estándares de calidad de los mexicanos y llegaremos a un empate o a una estabilización balanceada con los americanos de manera precisamente que no tuviéramos ese ánimo o esa necesidad incluso económica de tener que irnos de méxico e irnos como migrantes ilegales eeuu a trabajar porque en méxico tuviésemos oportunidades bueno sucede que el señor wilbur ross dice nos preocupa este tema y queremos ver qué hacemos para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y uno wow entonces no tiene nada que ver con un ataque frontal de eeuu contra méxico de ponerle un muro en la cara de cerrarle el tratado de comercio si no tiene que ver con buscar equiparaciones es cierto lo que está haciendo señor wilbur ross no lo sé durará el señor wilbur ross en el poder o lo correrá a donald trump porque no está representando sus intereses realmente tampoco lo sé pero lo cierto es que estas tres directrices para negociar el tratado son extraordinariamente interesantes y nos podrían servir muchísimo a méxico para incluso reestructurar normas que podemos hablarle reformas estructurales de segunda generación deberíamos empezar a ver para realmente apuntalar hacia una mejora en la calidad de vida más allá del ánimo y la necesidad de gasolina cinco pesos o de que nos regalen la educación o cualquier otra vejación a esta noción de del mundo gratuito que de repente se nos ofrece y la gente se engancha bien fácilmente no entonces temas cruciales que se están planteando en política internacional en particular por agentes gubernamentales con poder sin ser propiamente el presidente de los eeuu pero que cambian mucho si son ciertas la perspectiva de lo que realmente se va a estar negociando con telecán y para mí que habrá que ver pues este como como logramos esta equiparación entre entre estos acercamientos de negociación y que pues en principio así nada más de la lectura de las directrices dictadas por ross este viernes pasado pues todo aparenta que viene miel sobre hojuelas para efecto de este negociar este tratado y no afectarnos tan gravemente a los mexicanos vamos a ver cómo viene la las cosas pero en principio muy muy buenas las palabras del señor ross y también pues es un elemento que ayudó el viernes pasado que mejorar el tipo de cambio y que incluso esta semana con todos los vivenes que vienen con respecto a la reserva federal para el 15 de marzo este pues créame vaya vale al tipo de cambio estable en el rubro que se encuentra en estos momentos gracias a las coberturas cambiarias que entraron en vigor por cierto el día de ayer lunes 6 de marzo ya platicaremos de ellas en otro momento le agradezco su atención le invito a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en los diferentes medios de difusión boletín solo negocios solo negocios radio y por supuesto en la firma solonegocios.mx muchas gracias y